La movie, vea el lomo de flow, la de Carde Vi que anoche me tiro la V Pa' caer al party con su ames La movie, vea el lomo de flow, la de Carde Vi que anoche me tiro la V Pa' caer al party con su ames Esta vana, soltera No crea en el amor de telenovelas No la veas, que te convierte en piedra Y sale a la noche a casar como una pantera Si te metes con ella mejor que ni la veas No te la cruces y menos te limites Esa chorita pendiente de hacer ti Que no está con ningún bobolón que se crea que la quema No está con ningún tonto de novela que la quiera Y rompe el piso abusador La mujer como ella perrea sola Que no te mire ni te enamore Ella está pendiente de otros amores Ella es la mujer De otros amores Que no la encandilen ni la enamoren La movie, vea el lomo de flow, la de Carde Vi que anoche me tiro la V Pa' caer al party con su ames La movie, vea el lomo de flow, la de Carde Vi que anoche me tiro la V Pa' caer al party con su ames Y que nadie le diga na' Ella es pequeña pero está llena de maldad Ella es una rupi y solo sale a casar Tiene la formula secreta para engañar Y te va a desbaratar muy bien Sabes que estoy ready para todo Sé que tú no quieres con ningún poco Bien, pero bailemos un poco Solo dame un par de horas y te vuelvo el foco Y dale mami, acércate poco a poco Si lo mueves y vas a causar un alboroto Todas tus amigas ya se fueron con nosotros Este es nuestro momento, sé que no me equivoco 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 La movie Ella es lomo de flow, la de Carde Vi que anoche me tiro la V Pa' caer al party con su ames Yes La movie Ella es lomo de flow, la de Carde Vi que anoche me tiro la V Pa' caer al party con su ames Yes Es el GUSY MA Es el GUSY MA Es el GUSY MA Yeah Yeah